Hola, soy Alejandra Cid y soy actriz... ...aunque bueno, aunque este año estoy trabajando de portera en este edificio... ...está la cosa muy mala... ...este año los chicos del Festival de Cortos de Vista... ...me han pedido que sea yo la modelo para presentar la camiseta del Festival... ...es esta, mira qué gracioso chanquete... ...también han querido hacer un homenaje... ...a una película de miedo que no me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama... ...bueno, que si queréis una camiseta como esta... ...pues la podéis reservar en la librería Europa... ...o en el perfil de Facebook de Cortos de Vista, son 10 euros... ...y qué son 10 eurillos... ...y colaboráis y aportáis con la cultura que es muy necesaria... ...y es muy importante para no volvernos locos... ...así se puede seguir haciendo cine aquí... ...y los actores y las actrices podemos seguir haciendo... ...en definitiva lo que es nuestro trabajo... ...así que... ...por favor colaborad porque... ...a mí, yo como sigo aquí... ...a mí me están volviendo loca... ...hay un niño... ...que todos los días saca su triciclo... ...y me pisa lo fregado... ...va pasillo arriba... ...pasillo abajo... ...luego tenemos unas gemelas... ...raras, eh... ...sonraditas... ...y tiran pan y churro a las palomas... ...churro, he dicho... ...churro... ...por la ventana tiran al ojopatio... ...vamos, eso no... ...me dejan en el ojopatio... ...que eso no puede ser... ...eso no... ...luego tenemos una señora... ...en el 237... ...que tira la basura todos los días... ...y lo deja todo chorreando... ...eso, eso es normal... ...eso es normal... ...porque vamos, no sé... ...eh... ...que colaboreis... ...que colaboreis... ...que cumpléis la camiseta... ...que yo me pueda poner delante de una cámara... ...y hacer lo que me gusta... ...os tengo que dejar... ...toque dejar... ...que toquéis hablar con unos vecinos... ...que están haciendo una fiesta... ...y están hablando un poco de... ...de ruido... ...eh... ...buenas noches... ...y aquí está... ...y aquí estábamos... ...y aquí estábamos... ...y aquí estábamos... ...elеч 태pl櫃му... ...je... ...no